Indicador Classic Menu Indicador Classic Menu Practico Ubuntu 13.10 a Indicator que contiene todas las aplicaciones. Ubuntu 13.10 Buques por unidad predeterminada, el medio ambiente poderosa, sólida y fácil de usar que permite una búsqueda libre de problemas de elementos, inicio de aplicaciones, artículos de vista previa, localizar día hacia abiertos imágenes, etc., a través de su robusta DAS Pulido. Indicador Classic Menu es un indicador práctico, simple y minimalista, que expone todas las aplicaciones en un solo indicador situado en el panel Unidad, permitiendo a los usuarios un clic de distancia acceder a numerosas aplicaciones directamente desde el panel de la unidad. Indicador Classic Menu se puede utilizar simultáneamente con Unity. Indicador Classic Menu se expresa como un icono en el panel de la unidad y que no interfiere con el DASH avanzada moderna. Indicador Classic Menu viene con categorización aplicación, recogiendo adecuadamente las aplicaciones relacionadas en categorías, por lo tanto, lo que permite al usuario localizar fácilmente y lanzar aplicaciones. Haga clic en el Indicador Indicador Classic Menu, convoca a su menú, donde el usuario es notar games, office, graphics, internet, esciente, etc., que exponen sus categorías subentradas cuando el puntero del ratón se cernía sobre la entrada de las categorías. Por ejemplo, el lanzamiento de calibre través Indicador Classic Menu es tan sencillo como hacer clic en Indicador Classic Menu, navegando a la Office Categoría y golpear el calibre de entrada, acción que inicia calibre. Del mismo modo, el usuario es explorar todas las entradas de la Indicador Ligero, con el fin de iniciar otras aplicaciones. Indicador Classic Menu 0.07 es disponible a través del centro de software de Ubuntu Ubuntu 13.10, S, Ubuntu 13.04 y Ubuntu 14.04, también. Mientras que la versión 0.07 es totalmente utilizable, la 0.08 versión añade un nuevo icono a Indicador Renovado y mejoras en sus menús, así como la manipulación más precisa y con los desaparecidos y defectuoso. Como nos instalamos Indicador Classic Menu 0.08, agrega el siguiente oficial PPA, Ubuntu 12.04, Ubuntu 12.10, Ubuntu 13.04, Ubuntu 13.10, PPA sudoadapt repositorio, 10k barra testing, suyo apt-get update, suyo apt-get install Classic Menu Indicador, lanzamiento Indicador Classic Menu a través del dash escribiendo Classic Menu Indicator en la zona de búsqueda. Gracias por ver el video. 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 Gracias.